Hola amigos y amigas del canal Te Regalo Ciencia. En el día de hoy vamos a ver 15 datos curiosos sobre ciencia que te dejarán impactado. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Sabías que la luz azul te espabila para conducir igual que un café y evita la somnolencia al volante? Número 2. Plutón tiene una quinta luna con forma irregular y una extensión de entre 10 y 25 kilómetros. Número 3. Los perros tienen el cerebro más grande que los gatos porque son más sociables, mientras que los felinos llevan una existencia más solitaria. Número 4. La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre. Número 5. En la cima del monte Everest, a 8.848 metros, la densidad del aire es solo una tercera parte de la que se registra a nivel del mar. Número 6. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos. Número 7. El árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano. En 1872 registró una altura de 132 metros. Número 8. El sentido del olfato de un perro es mil veces más sensible que el de los humanos. Número 9. La piel del ser humano promedio se reemplaza a lo largo de la vida nada más y nada menos que 900 veces. Número 10. Siempre se ha creído que el perezoso, haciendo honor a su nombre, es el animal que más horas de sueño requiere al cabo del día. Pues no es así, ya que es ampliamente superado por el koala, que duerme hasta 22 horas de cada 24. Número 11. ¿Sabías que existe una planta que cuando florece se muere? Su nombre es Talipot, pero lo más curioso de esta flor es que tarda unos 100 años en aparecer y cuando lo hace es para fallecer. Número 12. Cuando el volcán de Krakatoa hizo erupción en 1883, la fuerza que desató fue tan colosal que pudo irse en Australia a más de 4.800 kilómetros de distancia. Número 13. Dentro de 5.000 millones de años, el sol se quedará sin combustible y se convertirá en una gigante roja. Número 14. Los humanos tienen 46 cromosomas, los guisantes 14 y el cangrejo 200. Número 15. La velocidad máxima a la que una gota de lluvia puede caer es de 28 kilómetros por hora. Y estos son los 15 datos curiosos. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! Gracias. Gracias.